Un parque urbano para Puerto Montt es el proyecto que comenzará a materializarse en los terrenos fiscales donde estuvo el ex puerto petrolero. El primer paso fue la firma del convenio de cooperación entre el gobierno regional y las seremías de vivienda, bienes nacionales, obras públicas y el consejo de la cultura. En conjunto con los dirigentes sociales de nuestra ciudad para poder comenzar a dar forma a esta iniciativa, nosotros no vamos a definir a puertas cerradas lo que será el parque urbano de Puerto Montt. Este va a ser un trabajo participativo que comienza en primer término con la constitución de una mesa técnica de servicios públicos, que es lo lógico para luego inmediatamente abrir paso a la recepción de las ideas, de los proyectos y de las expectativas y de los anhelos de la comunidad puertomontina respecto de lo que debe ser un parque urbano. Que sea un lugar de encuentro de las familias puertomontinas y también un atractivo turístico para quienes vienen a conocer la capital regional. Hoy en Puerto Montt recalan permanentemente y durante todo el año una gran cantidad de turistas, de personas que vienen de afuera, que quieren conocer Puerto Montt y que también quieren encontrarse con la ciudadanía, con su cultura, con la información de nuestra zona y ese espacio hoy día no lo tenemos disponible. Sin plazos concretos de edificación, el intendente señaló que todo dependerá de la infraestructura que se quiera levantar en un proceso conjunto con la gente. Nosotros estamos de acuerdo como dirigentes de que este parque urbano se haga, pero también viendo como usted dijo las diferencias técnicas que haya sobre el subsuelo, el estudio de suelo, que todo eso tiene que hacerlo, pero creo que las medidas están tomadas, porque como dice el señor intendente, la CEP siempre se fue barajando en eso, que no se contaminara más el suelo para el futuro construir algo. Y es valorable que se construya algo como un parque urbano, porque aquí, si ustedes mismos se dan cuenta, tenemos puro cemento alrededor donde miramos. El consenso de todos es que sea un aporte para el desarrollo de Puerto Montt, mezclando la integración artístico-cultural, la sustentabilidad ambiental y la participación ciudadana.